¡Muy buenas, nintenderos! Vamos a aprovechar la actualización 5.0 de Switch para enseñaros, si no sabíais ya, a actualizar los Joy-Con de la consola. Los mandos de la plataforma tienen su propio software integrado, y para aumentar su compatibilidad y su estabilidad, Nintendo los actualiza periódicamente. Para llevar a cabo esta acción, simplemente tendremos que irnos al apartado Configuración de la consola. Después bajamos hasta Mandos y Sensores. Bajando un poco entre las opciones, podemos encontrar la de Actualizar mandos. Aceptando comenzará su actualización. Para que los mandos sean actualizables, es imprescindible que estén sincronizados con la consola, y encendidos en ese momento. Esto también se aplica a los mandos Pro de Switch. Al menos por el momento, estas actualizaciones no aportan gran cosa, pero conviene tener siempre todo el hardware actualizado a la última versión para que sea compatible entre sí. Y esto ha sido todo nintenderos, dejad un buen like si os ha gustado el vídeo, suscribiros a nuestro canal y hasta la próxima.